Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal Abro vlog hoy viernes, iba a decir sábado, hoy viernes que bueno, no sabéis, son como las 6 y pico de la tarde y aún acabamos de llegar a casa ahora y llevamos desde las literalmente 7 y media de la mañana fuera de casa porque hemos ido a trabajar a la oficina toda la mañana y luego he ido directamente al dentista y de dentista hemos comido ya afuera porque ya era súper tarde que hemos comido en el Tabliatela, súper bien, en Fuencarral, en el centro, que ya sabéis que es que me encanta el centro de Madrid ahora ya estamos en casa, me he puesto un poco cómoda mi chanda y mi camiseta Coldplay, que es mi camiseta favorita del mundo y nada, pues os iré grabando todo este fin de semana bueno, ahora voy a empezar por organizar la casa, porque tenemos que ir a hacer la cama, tenemos que poner una lavadora bueno, esas típicas cosas, de hecho a lo mejor hasta hacemos una limpieza general del piso porque ya le toca así pues aspirar, fregar, lo típico mirad chicas, el otro día fuimos a un, bueno era como una especie de, a un vivero, que era como enorme, o sea eran kilómetros de vivero pero nosotros no lo vimos entero ni siquiera porque era súper súper grande y nos compramos una plantita porque ya sabéis, tenemos esta de aquí, que esa la compramos en Ikea, es verdadera y nos cogimos esta de aquí, una costilla, creo que se llama, monísima, y la tenemos aquí, mirad la tenemos ahí en esa esquinita del salón que quedaba como muy vacío ese hueco y decidimos poner ahí una plantita y queda monísima nuestra hijita que, bueno, yo la verdad que no me encargo de las plantas, se encarga Yago al 100% y la está cuidando muy bien mirad chicos, ya os he pedido todo esto en Better Foods porque he estado muy intrigado a ver que tal está todo esto encima está modo fitness últimamente y se cogió la granola, la esta que es como, bueno, con monocilla pero sano, obviamente y estas las tres barritas, las tres sabores que tiene, así que bueno, yo no soy muy de estas cosas tan saludables pero cuando lo pruebe, cuando lo pruebe Yago, os digo que tal está tal que así la cocino, o sea, súper mal, así que vamos a limpiarlo y ordenarlo todo pues ya está todo ahí lavadito y la cocina está perfecta, hasta he fregado el suelo que estaba un poquillo pues sucio y ya está todo perfecto bueno chicos, estoy aquí en mi escritorio que es que ya es completamente noche cerrada o sea, es que se hace noche tan pronto ahora que me da una rabia, o sea, lo digo eso sí, por las mañanas cuando salgo a trabajar es de día ya completamente cuando antes era de noche, pero... o sea, prefiero que amanezca más tarde y que no se ha de noche tan temprano porque literalmente es como que... ahora mismo es una hora normal para ponerme a hacer cosas de la uni, en plan son las seis y media pasadas un poco depresión, pero no pasa nada la uni porque llevo dos días o así sin hacer nada de la uni y yo, el problema... bueno, el problema no, o sea, esto está bien yo me organizo lo que tengo que hacer cada día en la agenda entonces claro, como un día, pues no tenga tiempo porque se me lía el día o lo que sea y no haga lo que tengo que hacer ese día, se me acumula como un montón de trabajo bueno, chicas, ya he entregado un trabajo, así que nada, ahora toca Fórmula 1 mientras no me libro, voy a hacer apuntes porque si no se me acumula mucho para el finde y el finde tampoco va a apetitar estar todo el día pegada al ordenador así es más llevadero, ¿sabéis? y estoy como viendo otra cosa ya he terminado lo que tenía que hacer de la universidad y ya no estoy pecando me encantan estas patatas, o sea, es que no puedo más buenos días, chicas bueno, al final ayer no grabé nada más, en plan me quedé en el sofá ya media cao y no grabé absolutamente nada más y llevamos toda la noche prácticamente despiertos porque los de abajo han decidido hacer una macro fiesta y literalmente son las 9 y media o 10 y acaban de parar ahora mismo la música, o sea, el nivel ha sido bastante heavy y lo peor es que no sé si alguien ha bajado a quejarse, pero es que era exagerado, o sea, escuchábamos todo lo que hablaban, cada canción que ponían bueno, pues ahora me voy a hacer mi skin care, bueno, ya me lavo de la cara, me lavo de los dientes y mirad, os voy a enseñar un producto nuevo que me he comprado en Rituals que me encanta he comprado esto de aquí, que es el tónico de Rituals que yo no he utilizado tónico en plan, yo hacía directamente, me lavaba la cara, serum y que me hidratante y ahora me lavo la cara, tónico, serum y que me hidratante en plan muy profesionalizado un poco en mi rutina bueno, directamente corotas así, con manos limpias obviamente y te das un así por toda la carro en Rituals también me he comprado el esfoliante que ya lo he utilizado una vez y también súper bien, pero eso solo me lo hago una vez a la semana obviamente os dije ayer que iba a limpiar y demás, pero al final no me dio, o sea, estaba cansada y sé que hice cosas de la uni y tal y nos pusimos a ver una peli y demás pues nada, así que ahora voy a volver a limpiar y después vamos a ir al corte inglés que te vamos a comprar unas cosas y a la tarde vamos a nuestro plan de descanada que a ver, a ver que tal va eso bueno chicos, pues yo ya estoy lista bueno, me he puesto como súper cómoda pues este jersey así anchito y nada, ya está todo el piso limpito bueno, ya me he duchado todo hemos hecho una limpieza súper profunda porque yo he limpiado el baño todo o sea, lo he desinfectado todo hasta la ducha, o sea, todo he limpiado todo después pues hemos pasado el polvo, aspiradora, fregona así que está el pisito voy a dar el último toque y es que nosotros utilizamos el ambientador este de Rituals que este en concreto es el de Hazmin que para mí es nuestro favorito para casa porque huele demasiado bien y en la cama así como por encima bueno, está toda arrugada porque ya me ha apoyado pero me encanta echarle como... ya nos vamos y nos llevamos un airfryer vale, ya estamos en casa y nos hemos comprado esto la airfryer esta que yo llevo un montón de tiempo queriendo hacer un airfryer y además que es súper útil porque gastas muchísimo menos aceite y puedes hacer un montón de cosas en ella no solamente freír así que... bueno, luego la abrimos y tendremos que ver las instrucciones porque no tenemos ni idea de cómo funciona la verdad y encima es súper mona así con esto de madera bueno, luego os la enseño mirad, es súper chula tiene esto bastante grande porque las había súper pequeñitas y además está de oferta así que mejor que mejor cuando cocine algo en ella ya os cuento a ver qué tal bueno, chicas, nos vamos ya a ver el plan yo me he puesto... bueno, esto no lo puse porque es que hace como frío y digo, pues así me topo un poco en el coche porque en verdad es que no voy a salir prácticamente de la calle o nada uy llegó el bolsito este con las cuatro cosas básicas y me he puesto leggings las new warrants la suedera que me enviaron de scuffers y nada modo sport así que a ver qué tal no tengo mucha batería así que voy a coger el cargador del móvil por si acaso en el coche en la garaje esperando y hago que se ha olvidado algo y... y nada estoy imaginando subiendo por un rocódromo y es que os juro que no me pega nada en plan soy como... a ver, me considero una persona atrevida y tal rollo hice para extending me encantaría hacer puenting en plan... bueno, puenting no me encantaría hacer paracaidismo bueno, digo puenting no paracaidismo como si paracaidismo fuera mucho más flojo que el puenting pero no sé por qué el puenting no me atrae bueno, el caso que me considero como atrevida no soy la típica miedica me gustan las atracciones y tal pero es verdad que en plan lo del rocódromo ya no es porque o sea a ver yo lo que me pasa es que tengo como un miedo atroz a la escalada cuando veo un vídeo de una persona escalando una cosa así por mucho que vaya con un arnés una montaña grande me refiero me da o sea me da pánico solo de verlo o sea como me da fobia tío os lo juro por la altura ¿sabéis? por estar ahí agarrado tan alto entonces obviamente el rocódromo o sea mierda a lado de eso porque es enano plan enano a lado de eso pero lo relaciono ¿sabéis? y me da como mal cuerpo no es que no ¿sabes? como que obviamente lo relaciono porque es lo mismo o sea es como del mismo estilo y no sé pero bueno es que el problema es que podría aparecer una pringada en plan mierda se ha apagado la luz del parking bueno termino en plan que Yago y nuestro amigo van a estar ahí escalando como unos animales y después voy a estar yo diciendo que me quiero bajar ¿sabéis? porque bueno ya estamos en casa la verdad que me lo pasé súper bien no me lo esperaba pero me gustó bastante estuvimos como dos horas y media así en el sitio este y nada ahora estamos en casa que acabamos de cenar algo así como rápido y nos vamos a preparar porque volvemos a quedar con nuestro amigo nos vamos al centro a pues tomar algo y tal que nos apetece buenos días chicas bueno ya es domingo nada al final ayer nos fuimos a tomar algo por ahí y tal y volvimos a casa un poquillo tarde y la verdad que llegué reventada yo estoy aquí modo pijama modo domingo que voy a terminar las cosas de la uni que me había propuesto para esta semana para ya así tener pues toda la tarde libre que no voy a hacer nada o sea literalmente mi plan es ahora la mañana terminar cosas de la uni y comer en casa tranquilamente quedarme en casa todo el día así que bueno si os gustan estos vídeos pues nada darle like suscribiros a mi canal seguirme en mis redes sociales que por tiktok e instagram suelo estar bastante activa y nada más os mando un beso y nos vemos la próxima semana en el próximo vídeo adiós chau chau